Estaremos a nuestros primeros invitados, querido señor director. Bárbaro, muy bien. Dejémonos de divagar. Ahí estamos. Bueno, en Mercedes, señores, vamos con la seriedad del caso. Bueno, un colectivo de periodistas, un agrupamiento de periodistas y de trabajadores de los medios de comunicación se han embarcado en la tarea de homenajear a 25 años de su asesinato a el reportero gráfico José Luis Cabezas, emblema, de alguna manera, de lo que tiene que ver con el periodismo, lo que tiene que ver con la libertad de prensa, lo que tiene que ver, ustedes recordarán el caso Cabezas, que ha sido de alcance nacional. Bueno, va a haber alguna iniciativa relacionada con esto y le vamos a preguntar a nuestros invitados en el primer bloque acerca de esto que va a suceder en Mercedes. Con nosotros están Cristian Falabella, director del portal noticiasmerseguina.com, y Marcelo Melo, también director del portal datoposta.com, y también hace radio, Marcelo. Así que vamos a saludar en primer lugar a Cristian. Cristian, querido, buenas tardes. Aquí estamos Celeste y Juan y Juan Meri. ¿Cómo va la vida? Hola, Juan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Celeste? Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por esta invitación. Marcelo Melo, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes para todos y para la vasta teleaudiencia, que sabemos que lo siguen todas las tardes. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Bueno, ¿quién quiere empezar? Vamos a proponer a Marcelo, que ya lo tenemos en pantalla, un poco con el contexto de estas actividades que tienen que ver con el 25º aniversario del asesinato de José Luis Cabezas allí en Mercedes, las actividades, cómo nació, digo, quiénes participan y toda esta cuestión. Mirá, la idea más que nada fue recordar el 25º aniversario del asesinato de José Luis Cabezas. No es perro mío que está sonando. No es perro mío que está sonando. Decía que a 25 años nos juntamos un grupo de periodistas, trabajadores de la cultura, gente relacionada a los derechos humanos, a charlar casualmente y dijimos que estaría bueno recordar a cabezas en el 25 años de su asesinato, ya que aquí en Mercedes fuimos, no sé si pioneros, pero sí de toda la región, una ciudad en que se movilizó mucho, en que se hizo muchas actividades, se lograron a partir de las movilizaciones que hacíamos en aquel entonces pidiendo por la libertad de expresión, el esclarecimiento del asesinato de José Luis Cabeza, nacieron unas jornadas muy interesantes de libertad de prensa, en donde estuvieron muchos actores a nivel nacional, actores de la política, de los derechos humanos, participando acá en Mercedes, y que invitamos a muchos periodistas también de la zona que estuvieron también presentes, así que no podíamos dejar de recordarlo, y aparte nos hace bien a los periodistas, a los trabajadores de medios de comunicación, más que nada, vuelven a juntarnos porque hay muchas cosas también, como para repensar, sentarnos a charlar, discutir, en el buen sentido de la palabra, ¿no? sin que nos esté invitando a alguien del poder, algún gobernante, algún partido político, esto va a ser de periodistas, de trabajadores de medios de comunicación, de gente de la cultura, de los derechos humanos, y está bueno analizar situaciones y hacer un replanteo de dónde estamos. Bueno, pregunta para Cristian, ¿no? Cristian, ¿cómo ha sido la organización de todo esto? ¿Y cómo ha sido la elección del espacio donde va a ser este homenaje? Que está programado, tengo entendido, para el 4 de marzo a las 11, ¿no? Sí, el 4 de marzo a las 11 de la mañana, y bueno, la elección del espacio y la organización se dio de manera conjunta, de manera independiente, iniciativa, como contó Marcelo, de los trabajadores y de quienes estamos en los medios, en la cultura, gente de los activistas de derechos humanos, y bueno, muchos estuvimos participando desde un principio en este tipo de manifestaciones y siempre estamos con una mirada atenta a todo lo que ocurre, tiene que ver con la falta de libertad de expresión, de garantías, los derechos humanos, la necesidad de libertad y de dar a conocer estas injusticias, y bueno, en el caso este que José Luis Cabezas fue un importante trabajador de los medios, que es un colega, hemos estado desde siempre atentos a toda la situación judicial, a la causa, a los pedidos de justicia, desde un principio participando, y desde hace tiempo, hace 25 años, la serie de marchas que describió Marcelo y de manifestaciones en las que se juntaba muy gente, hoy no es por ahí tan fácil ponernos de acuerdo, y más allá de todas las facilidades y recursos tecnológicos que nos conectan y nos comunican, no siempre estamos sintonizados, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver también con la comunicación y la tecnología, pero bueno, más allá de esto, se llega a elegir un lugar que, lo que pensamos, barajamos varias posibilidades, y vimos que hubo un lugar importante y que a todos nos parecía referente, que tenía que ver con el trabajo de la prensa y todo, de una época que es la época en que José Luis Cabezas trabajaba, que era mucho más analógica que la actual, que en la década, hace 25 años, o sea, en la década del 90, el diario El Oeste en ese momento funcionaba, y bueno, nos pareció un buen lugar, y en días este lugar ya no era, y hay una habitación antiguo ahí, una casa que tiene paredes que no están en un excelente estado, pero que vamos a refaccionar ellas, para poner, y es una ubicación étnica, y puede ser interesante para que la gente vea, para que acceda a esta información, a este No se olviden de cabezas, a 25 años, y que Mercedes se sume a esta serie de homenajes que se están haciendo en distintas ciudades, y gracias a la iniciativa de ARGA, de la Asociación de Reporteros Gráficos, y podamos ahí también conocer un poco de esta historia, que nos vivieron, y que, bueno, los que vivimos y sabemos lo que pasó, lo tenemos a José Luis como un referente de los trabajadores de los medios, y una persona a la que homenajear y recordar, y de la que no olvidarse para que esa historia, de alguna manera, no se vuelva a repetir todo el tiempo, atentados a la libertad de expresión, bueno, este fue uno muy grande, y bueno, en el contexto de Dios, para que esas personas que por ahí no lo conozcan, y disponer dispositivos tecnológicos a través de un código QR, que va a estar también en el mural, y que va a tener toda la información sobre lo que pasó con José Luis Cabernet, y que trabajo estaba haciendo cuando fue asesinado, ¿no? Sin duda, Cristian, me parece muy interesante este contexto que se le da a la actividad. Ahora, Marcelo Melo, me parece también que, como señalaba Cristian, tiene un gran impacto en las generaciones posteriores, a 1997, digo, son chicos, como a ver, son chicos que tienen 20 años, o que están en la secundaria, o pibes que empezaron a trabajar en los medios, como nosotros, cuando éramos jóvenes, cuando éramos pibitos, me parece que también está bueno por ellos, ¿no? Digo, de alguna manera, mantener presente, vivo, el legado de José Luis Cabezas, y también contar su historia. Sí, está bueno contarlo para todos aquellos que nacieron en esa época, anterior, ¿no?, para que sepan. Pero, por otro lado, está bueno también para nosotros y para las generaciones anteriores a las nuestras que se recuerde, porque la lucha por la libertad de expresión en la Argentina ha derramado muchísima sangre, se han perdido muchas vidas. Este es un ensayazo muy emblemático a todos. volver a poner en el plano, quizás parezca hasta anacrónico, estar haciendo un acto por José Luis Cabezas. Al contrario, creo que es muy importante levantar aquellas banderas de la libertad de expresión en donde se corría riesgo y quizás aún se siga corriendo riesgos en escribir, en decir lo que uno investiga, sabe, da a conocer. Entonces, está bueno que en estos momentos se muestren aquellas banderas. los periodistas, nuevamente, por eso al principio decía que está bueno volver a juntarse, volver a charlar, repensar la profesión, cómo lo vamos viviendo, cómo se está viviendo en la actualidad el tema de las libertades, sobre todo en las libertades a través de los medios de comunicación, en donde quizás las complicaciones o la falta de libertad o los principales problemas e inconvenientes que sufre el trabajador de prensa sean de una manera diferente a la que era en aquellos momentos. Entonces, está bueno repensar, sentarnos a discutir y ver qué es lo que aprendimos de aquella situación que nos golpeó a todos y que nos debería haber hecho crecer. Estaría bueno saber si nos hizo crecer o no y eso va a surgir seguramente de la charla profunda de cada uno de los periodistas que estén participando, de la gente de derechos humanos, trabajadores de la cultura, que seguramente cada uno debe tener su análisis y debe recordar todas las situaciones por las que se debió atravesar, por las que atravesamos todos. Eran momentos muy difíciles. Quizás el paso de los años nos haga que todos olvidemos las cosas que nos pasan. Incluso, creo que la memoria social de los argentinos es cada vez más corta. Pasa un año y ya las cosas quedan en el olvido y está bueno reflotar y reanalizar todo lo que ellos, este caso, nos dejó. Sí, absolutamente. Es muy importante y sobre todo, como mencionaban recién, el tema de las nuevas generaciones y saber qué fue lo que sucedió, cómo sucedió y bueno, obviamente, un crimen que conmocionó a todo el mundo hasta hoy, ¿no? Hace 25 años, se van a cumplir 25 años y seguimos recordando este momento. Inclusive, déjame decir una cosa, ¿no? Digo, aquellas personas encontradas por la justicia como culpables, creo que están todos libres. Marcelo, no lo escuchamos, no sé si... Marcelo. A ver, ¿qué decías? Decía que están todos en libertad, sí, sí, claro, están todos en libertad. Cristian, recién Marcelo hablaba de las características tan propias, ¿no? el trabajo en los medios de comunicación. Yo ratifico esto, ¿no? Quienes trabajamos en los medios de comunicación, no somos iguales a ninguno de los otros trabajadores. Esto es cierto, hay una complejidad, inclusive hasta, si querés, cierta precarización, ¿no? Digo, porque nosotros muchos debemos salir a buscar el mango, hoy las empresas periodísticas están en crisis, hoy no, hace años las empresas periodísticas están en crisis, Cristian Falabella, digo, ¿qué mirada tenés sobre el periodismo por ahí más local, ¿no? No hablo a nivel nacional, digo, ¿qué mirada tenés? Porque también, como decía Marcelo, esto sirve como para que de alguna forma, todos los comunicadores, los trabajadores de los medios, empiecen a conversar acerca de estos temas. Sí, yo creo que es una de que nos dio hace un tiempo largo, como decía Marcelo, creo que el tema de la memoria, esto ya ha sido muy estudiado, no es ningún de lo que voy a decir, ¿no? Creo que internet de alguna manera aniquila o mina las posibilidades de la memoria en el sentido de que todo teóricamente está disponible online y no es necesariamente tan así, tenemos como una credibilidad o una creencia de que toda la información que vamos a conseguir o consumir está disponible y esa información tiene que ser producida, tiene que ser generada, tiene que ser creada y trabajar la conciencia y con criterios ciertos que son siempre los mismos más allá de los avances tecnológicos y justamente esta credibilidad me parece en los medios es la que hay que discutir y el rol del periodista digital o de este en la vida cotidiana y esto de que cada uno tenga la posibilidad de informarse en su bolsillo que es algo que no sucedía hace tiempo atrás yo por ejemplo estoy a cargo de Noticias Mercedinas hace 15 años y en 15 años que Noticias Mercedinas funcionó había muchísimo el problema de la comunicación y sobre todo de la penetración en ese tiempo surgieron las redes sociales hace 15 años atrás no había Twitter no había no había no había WhatsApp no había Wi-Fi no había muchas cosas que hoy en día son del cotidiano y pasaron los años y bueno normalmente estos cambios son mucho más espectacular más lento y hoy en día ha sido muy rápidamente y creo que ni siquiera llegamos a entendernos y capacitarnos y menos la gente el lector o el consumidor que hasta ni siquiera se llama lector consumidor de los medios no sé no sé si está muy ligado a toda la tecnología que lo atraviesa y a través de la cual se informa y surgieron fenómenos como las noticias falsas las noticias por clics y demás que en la época de José Luis Cabezas por ejemplo no eran temas de discusión y hoy las tendencias de Twitter los memes o sea hay un montón de cosas que de alguna manera fueron modificando el paradigma de la función y del trabajo periodístico y está bueno que vamos también un poco a hablar de esto y ver los trabajos que estamos haciendo yo creo que en la época en que pasó esto de José Luis Cabezas yo en ese momento era un trabajador de medios también trabajaba en un periódico impreso trabajaba en radio recuerdo perfectamente lo que lo que pasó y cómo era la época y todos un poco como decía Marcelo nos sentíamos amenazados por la realidad por lo que en función de lo que publicábamos siempre había alguien que estaba molesto y generalmente era alguien del poder empresario nos amenazaban vivíamos de una manera muy muy perseguida y hoy en día de alguna manera esa persecución esas amenazas y esa falta de no sé como una falta de legitimidad que tiene el trabajo porque es menospreciado o valorado negativamente o depresado o más allá de todo el trabajo y de la calidad es depreciado simplemente por ser publicado y por estar al lado de montones de otros mensajes que por ahí no tienen ningún rigor periodístico ni nada y simplemente comparten redes sociales o espacios o pantallas de publicación es menospreciado entonces se dice se dicen cosas por ahí sin ética sin nivel y sin conocimiento de lo que se está hablando cuando por ahí el trabajo periodístico de fondo es importante bueno creo que hay toda una una valoración que los medios y los trabajadores de los medios tienen que hacer sobre su trabajo a partir de lo que significa qué es porque hoy por ejemplo estaba hablando con alguien y charlábamos de esto de qué tan difícil o fácil es decir algo sin pisarse y por ejemplo aquí en Mercedes todo lo que pasó en los 15 está disponible online en Noticias Mercedinas y eso hace que por ejemplo alguien no pueda decir algo que hizo o que hizo de manera servido por la misma publicación y de fácil acceso y demás creo que eso es el cambio del paradigma que todos tenemos toda la información pero tenemos que hacer un buen uso también de esa información y saber cómo utilizarla saber cómo y creo que esto de que los jóvenes y las nuevas generaciones puedan acceder a través de un código QR y de un escáneo a una información claro sí por ejemplo la muerte de José Luis que lo asesinato y el contexto y esta iniciativa de ARGRA que en Mercedes va a tener su réplica me parece que es importante porque atraviesa un puente generacional que que vivió muy turbulentamente todos los avances tecnológicos y en alguna manera nosotros somos como conservadores de la ética de las cinco todos un montón de cosas pero hay otra gente que por ahí ni lo tiene en cuenta o no lo ve o no lo sabe tiene otros códigos pero bueno la verdad la verdad la justicia la injusticia la injusticia la injusticia la ética hay cosas fundamentales que no cambian por más que se hacen otras tecnologías por más que cambie hasta el lenguaje y en eso no somos nosotros los impulsores sino que no es la sociedad lo que impulsa los cambios y nosotros somos parte de la sociedad y como medios de cómo reflejamos lo que sucede en la sociedad no somos los generadores de la noticia sino los los difusores y bueno por ahí eso mucha gente por ahí no lo entiende o está bueno discutir y ver rediscutir nuestros roles queridos amigos Marcelo Melo Cristian Parabela un enorme placer tenerlos en este programa y por supuesto vamos a hablar más seguido me gusta me gusta cómo ha salido la entrevista les enviamos a los dos un fuerte abrazo gracias a vos Juan el placer es nuestro y bueno también agradezco a Marcelo que bueno que se encaró junto conmigo junto con Fabián Morales y otra gente que estamos en el sentido de hacer el homenaje y creo que volver a juntarnos también es una buena para eso para que podamos tener una discusión de encuentro y y de y de generar actividades que por ahí esto de la pandemia estos años que pasaron de encierro de alguna manera no nos no nos limiten y nos bloqueen más de lo que 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 gracias Cristian Marcelo un abrazo dale saludos pasen la bien muchísimas gracias por ayudar a difundirlo muy bien dos queridos amigos periodistas de Mercedes querida Celeste Juan Cristian Falavela y Marcelo Marcelo y Cristian Falavela así es de noticias mercedinas y de datos posta dos grandes medios mercedinos gracias Gracias.